Por esto quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido. Re contra arrepentido, tras varias semanas ausente, el futbolista Paolo Hurtado decidió pronunciarse sobre su polémico en PAI con Josmer y Toledo. Usó sus redes sociales para pedir perdón públicamente a Rosa Fuentes y a sus menores hijos. Además, destacó la increíble mujer que es la madre de sus pequeños. ¿Buscará una futura reconciliación? El popular caballito estuvo en medio del ojo de la tormenta, tras ser captado en dos oportunidades con la ex chica reality, pese a estar casado y tener una relación estable con la empresaria. Luego de su infidelidad, el seleccionado peruano no se pronunció de manera directa sobre lo sucedido. Ahora, salió al frente muy arrepentido y hablar sobre lo sucedido. Sé que han sido semanas difíciles para mi familia y sé que he tomado decisiones que los han dañado de manera innecesaria. Por eso soy consciente de que los he decepcionado profundamente. Por eso quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo aburrido, dijo en un primer momento a través de su cuento oficial de Instagram. Sé que he tomado decisiones que los han dañado de manera innecesaria y por eso soy consciente de que los he decepcionado profundamente. Por eso quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido.